Hola, ¿qué tal? Soy Rolando de Canvas Lab y les voy a quitar solamente 30 segundos para explicarles lo que hacemos. Somos una tienda en línea de cuadros decorativos. Puedes elegirlo de nuestras colecciones que tenemos más de 4.000 cuadros o puedes personalizarlo con tus fotografías. Además, puedes pedirlo en distintos tamaños y materiales como canvas, acrílico, aluminio o pixets, que ya vienen con sus adhesivos. Entonces, si quieres un buen cuadro, ya sabes en dónde comprarlo. Además, el envío es completamente gratis a cualquier parte de México. Si tienes alguna duda, contáctanos y si no, nos vemos en el próximo video de arte o decoración.